muy buenos días cocinillas y bienvenidos de nuevo al canal hoy coqui pero coco qué haces siempre haciendo el niño este chico bueno bueno no te pongas tanto ahí con la sal bueno hoy lo que tenemos va a ser una receta muy fácil muy sencilla y muy rica porque porque no va a aportar proteína que es bueno para los músculos nos va a aportar vitaminas nos va a aportar otros tipos de nutrientes que viene muy bien vale entonces lo que vamos a hacer van a ser unos guisantes a la francesa que es un tipo de elaboración que lo vais a ver que es muy facilito y que le va a dar otro toque u otro swing a esas recetas ricas ricas vale entonces que vamos a necesitar vamos a necesitar guisantes que yo ya los he descongelado porque los compré congelados los frescos son mejores vale porque también luego aparte esos bisantitos que son dulcecitos eso eso porque porque tienen tienen azúcares vale que luego se convertirán en hidratos de carbono por eso también son buenos vale y tienen hay proteínas y de todo luego también es posible decir algo pero se me dio pero ahora vale también tenemos cebolla que están cortada en brunas que lo podéis ver en otro vídeo que tengo vale luego jamón serrano cortadito en cuadraditos lechuga cortaditas un poquito también final luego tenemos mantequilla hace pimienta sal aceite caldo de ave que podéis comprarlo en el mercado o hacer lo que más rico estará hacerlo no y luego unos huevos que eso ya va a ser un toquecito que le voy a añadir yo a esta receta vale que es una receta base pero yo voy a añadir unos huevitos que ya veréis como los haré y luego tenemos esto que es un poquito de mantequilla con harina que ya también os enseñaré por qué y para qué sirve vale entonces nada más preparados los ingredientes lavaron las manos poner la tablita con sus cositas vale y ahora venimos bueno cocinillas una vez que ya os habéis preparado los ingredientes yo voy a poner esta cacerola aquí la voy a ir calentando mientras ya lo tengo encendido al número 7 para que esté un poquito fuerte vale para que se vaya calentando que más tengo aquí una olla vale una cacerolita pequeña con agua por aquí por la mitad que ya si veis está humeando que está calentita a unos 80 grados más o menos que esto ya os diré para que vale que serán para los huevos entonces lo primero que vamos a hacer vamos a un pelín de aceite que ya sabéis que a mí un pelín de aceite le echo porque porque vamos a echar ahora la mantequilla que la he cortado en daditos para que se nos derrita mucho antes vale entonces vale ponemos esto así y lo que le vamos a hacer vamos a arreglar lo primero lo primero vamos a arreglar la cebolla acordaros como se tiene que rogar la cebolla como se tiene que pochar pregunta ya casi la tendréis que saber porque habéis visto mis vídeos vale una cebolla cuando está pochada es cuando la veis y está blanquita vale está atrás perdona blanquita está transparente entonces lo vamos a dejar así un par de minutitos hasta que se poche y ahora volvemos bueno mira una vez que veamos y que esté transparente la cebolla lo que vamos a hacer le vamos a añadir el jamón al jamón citó lo vamos a dejar nadie menos vale acordaros que al principio del juego lo tuve a siete y luego para arreglarlo y para que poche lo baje al 5 vale ahora como lo quiero hacer un poquito más fuerte le voy a dar al 6 vale le pongo al 6 que coja un poquito más de fuerza lo riego durante un par de minutos y os voy diciendo mira ya lo he tenido un par de murtillos escasos vale y mirar cómo ha quedado blanquito he visto que no tiene mucha grasa y está transparente y es y no está agarrado ni quemado que es lo principal y lo importante de este plato ahora que vamos a hacer vamos a echar los guisantes los vamos a poner un poquito más fuerte al 7 porque como está frío los guisantes y esto está caliente el cambio de temperatura va a ser un poquito brusco y se va a enfriar un poco entonces lo vamos a poner así y lo vamos a arreglar dos minutitos como mucho bueno mirar ya se está rogando bien vale otra cosa importante que no os he dicho al principio del vídeo normalmente lo que se suele echar en este plato o en esta elaboración son las cebollitas francesas que son las pequeñitas vale esas las peláis las cortes por la mitad y las echáis vale para rehogarlo también entonces yo como no tenía cebollitas francesas y estamos aquí en el confinamiento por el coronavirus por eso he echado esta cebolla la cebolla normal pero que sepáis que es con la cebollita francesa que lo pondré en él en los ingredientes mirad ya lo tengo rehogado lo dejado un par de minutitos ha visto qué colorcito ahora importante también el caldo justo le vamos a echar el caldo y justo justo que lo cubra pero justito vale que eso es un paso muy importante ya que también siempre que vamos a cocer cualquier tipo de verdura nunca tenemos que excedernos del agua porque porque si no suelta más las vitaminas se ponen vamos al final que no es bueno vale porque pierde más vitaminas se descolorea y suelta más el verde los guisantes por ejemplo es en este caso vale entonces ahora lo que vamos a hacer lo vamos a tapar y lo vamos a dejar entre 7 y 10 minutos vale lo ponemos al 6 y lo dejamos que hierva o que cuesta muy lentamente entre 6 y perdona 7 y 10 minutos bueno mira mientras que se están cociendo los guisantes tengo ya que un bol con papel film que lo he puesto aquí y lo he metido hacia adentro porque porque vamos a hacer unos huevos mollet que es un tipo de cocción que se utiliza para los huevos vale lo que vamos a hacer le vamos a echar un poquito de aceite para que no se nos pegue y que tenga un ligero aroma rico rico un poquito de sal para que esté un pelín salado bueno no salado que esté en su punto y un poquito de pimienta vale ahora los huevos siempre los cascáis como os digo yo en otro bol lo cascamos y con sumo cuidado lo echamos vale entonces así yo voy a hacer tres huevos porque va a ser las relaciones que vamos a hacer entonces ahora lo cogemos ya que lo tenemos así lo aplastamos un poquito así con mucho cuidado de no romperlo y le damos una o dos vueltas esto para que es para que no tenga aire y no suba el huevo hacia arriba en el agua entonces ahora lo ponemos así con un le hacemos un atillo aquí con esto aquí vale y listo ahora lo vamos a meter en el agua y para hacer el huevo mollet lo vamos a escalfar 5 minutos vale de 5 a 6 para que para que por fuera esté hecho y por dentro esté con semi crudo o crudo vale entonces hacéis esto con tres huevos o con 4 depende de la receta que vayas a hacer si para tantas cantidades vale entonces ahora venimos bueno mirar una vez que ya hemos vuelto le quedan a los huevos dos minutos y de momento tengo yo un bol aquí con agua fría vale para sacarlos y cortarle la cocción por eso eso lo que se trata un baño de maría frío ahora con la mantequilla y la harina que tenía ahí lo que voy a hacer la voy a ir haciendo así para que para que se integre todo madre mía lo que está cayendo madre mía vale entonces lo vamos a integrar todo así para que para hacer unas pequeñas bolitas porque luego es lo que nos va a expresar la salsa vale bueno el caldo vale entonces ahora ya lo tenemos aquí así vale mirad mira cómo ha quedado con una pequeña masa vale pequeñita un poquito así blandita entonces ahora lo que vamos a hacer esto esto lo hacen los franceses le vamos a echar así como pequeños trocitos así y lo que vamos a dejar ya nos quedan 23 minutos vale de cocción entonces con esos tres minutos me voy a lavar las manos ahora y lo que vamos a hacer ha visto los huevos lo voy sacando y mirar están duritos por fuera pero blanditos por dentro que se nota lo pongo aquí en el agua fría agua fría y mirar cómo ha quedado vale mirar luego os diré cómo se abre y todo ahora se me apaga todo al poner el tiempo vale entonces mirar ahora le voy a poner un poquito fuerte que cuesta y mirar cómo queda vale mira que está un poquito líquido luego vais a ver a los 23 minutos de que termine de cocer de que le quede ya veréis cómo va a espesar por esto que hemos hecho vale ahora volvemos bueno mirar le he tenido esos dos minutos nos ha expresado un poquito ya he visto que no tiene mucho líquido porque porque no tiene que tener mucho líquido sino un poquito un poquito que esté bien ahora lo que vamos a hacer como siempre yo le añado la sal si queréis echarle una especie a una especie siempre al final porque así vamos a saber si está bien de sal o no vale un poquito más la pimienta y estaréis pensando pensando como coquito oye oye y la lechuga cuando va pues mira yo lo que voy a hacer esto ya lo apago le voy a dejar un minutito o dos así que se temple un poco y luego le echo la lechuga también la receta la otra forma de hacer bueno otra forma también lo que suele hacer la gente y los cocineros es echarle al principio cuando se está rehogando vale cuando se está llevando la cebolla y el jamoncito lo echan pero a mí me gusta echarlo al final porque si no se van a poner muy mustia entonces lo dejo un poquito así que no se temple porque se temple un pelín y se lo añado y ahora después ya os voy a poner el vídeo de cómo emplatarlo y todo vale ahora volvemos bueno mira una vez ya que está el echado la lechuga ya habéis visto como no está tan mustia y mirar ojalá que lo pudieres oler porque madre mía madre mía también lo he probado de sal y no le he tenido que echar más sal una vez que lo haya echado la primera vez como habéis visto en el vídeo entonces ahora mirar importante la presentación lo cojo sin manchar mucho debía echar 1 2 vale y un poquito de caldito al visto no que tiene caldito mira mira joder mirar qué color que tiene sea increíble increíble para entonces ahora lo que voy a hacer lo voy a echar un poquito así en el centro para que para ponerle el huevo entonces lo podéis hacer de dos formas vale o quitándole esto como lo habéis que lo habéis atado otra más fácil que es directamente coger y hacer así con unas tijeritas vale lo cortáis y tener y tenéis que tener mucho cuidado porque esto lo podéis lo tenéis que ir abriendo como si fuera una flor vale mirar poco a poco poco a poco me quiere no me quiere de momento si me está queriendo me quiere no me quiere habéis visto el huevo la yema está liquidita eso es lo que le va a dar un sabor cojonudo le ponemos aquí mirar si queréis más fácil cuchara así y mirar y esto como me gusta como me gusta con las pintitas de la pimienta me encanta le va a dar un sabor y un aroma especial entonces mirar el platito como queda perfecto pues ya hemos terminado bueno cocinillas espero que os haya gustado el plato y la elaboración ya sabéis que es muy fácil y sencillo la podéis hacer vosotros en casa con los ojos cerrados ya y para los nuevos si os ha gustado el vídeo le dais al like y si os queréis suscribir para que cada vez que os mande o que hagáis recetas os llegue a vosotros para poder verlas también tengo aquí instagram y mi página web para que podéis ver otro tipo de elaboraciones y presentaciones de platos con esto y con todo nada más os deseo una tarde de confinamiento y nada más que pasivo la tarde cocinillas